La última y nos vamos, un panel de tres jueces ordenó que Lawrence Armstrong y Tailwind Sports paguen 10 millones de dólares tras una disputa por fraude con una compañía promotora. SCA Promotions pagó cerca de 12 millones de dólares a Armstrong en bonos durante su carrera, en la cual ganó 7 títulos de Tour de France, como usted recordará. Dichas victorias fueron borradas cuando Armstrong y los equipos del US Postal Service resultaron hallazgos culpables de incrementar, bueno, de implementar, disculpen, sustancias prohibidas. Armstrong había recibido en el 2006 una bonificación de 7.5 millones de dólares. SCA Promotions impulsó la reapertura del caso, acusando a Armstrong de haberle mentido y ocultado el uso de sustancias prohibidas. Así que, además de que le quitan los títulos, ya le están también quitando la lana al señor Armstrong. 10 millones de dólares pesan, pesan bastante. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.